Música 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 ¡Los objetivos! Sí, sí, estamos cerca de que había fan到 contra Jamaica, pero esperamos que hay un empate de noche y tenemos que ser un poco complicado para el partido para la América y el Chiquete de México! Pero si no, esto es muy granatito, es gran lado de pasar en Jamaica. Un partido dominicano por momento, ¿no? Sí, sí, muy complicado. Bueno gracias, Santiago. ¿Estamos muy cerca del objetivo? Estamos... ¿Estamos filmando? Un punto de comunicación. Estamos... Llegar para... Homaica y para ganar allá. Partido Bravo, como espacio de poca generación para la portería. Así es, así es. Yo creo que al principio... Ellos teníamos mucha gente en la defensa. Era un poco difícil por entrar por los costados, por los del medio y no. Es importante que se ganó y gracias a Dios que... Felicidades, Carlos. Felicidades, goleador. Felicidades, goleador. Gracias.